Pero yo en un minuto estaba para la cagada, o sea, imagínate, estar arriba, portada en todos lados, a nivel nacional ganando un concurso y después estar en la segunda temporada e irte así y perder todo así de un día para otro, a mí después ya no me llamaron más de ninguna parte, ni discoteca, ni nada, no me llamaban ni de la cantina de la esquina. ¡Bonitos, bonitas! Bienvenidos al episodio número 13 de ¿Qué onda? El video podcast que usted puede ver por YouTube y escuchar por Spotify. Antes de presentar a la súper invitada que tenemos el día de hoy, quiero decir unas palabras muy cortitas, muy rápidas, dirigidas a esos machitos que con drogas en las fiestas se creen lo más imponente, lo más importante, y van y se acercan a uno y comienzan a tirar mano. Quiero recordarles esta frase que ha dado vuelta al mundo, que no es no. Y para la próxima va a haber FUNA, así que por favor, compórtense. La siguiente invitada, yo creo que hace años quería tenerla en el canal de YouTube, más de 10 años de trayectoria, ganó, ganó de Switch 1, participó también en el Club de la Comedia y, yo creo que todo el mundo la conoce, me la estaban pidiendo y por fin se alinearon los planetas, los chakras, y la tenemos con nosotros. Vamos a ver qué onda su vida, en qué anda, cómo fue su experiencia de Switch. ¡Oye, ya estoy subando ya! ¡Ya presentémoslas con ustedes! ¡Luz Violeta! ¡Eso! ¿Cómo está ahí? Espérate. Bien, súper bien. ¿Bien? Sí. Oye, espérate, expliquemosle a la gente. No, todavía no le expliquemos a la gente. ¿O sí expliquemosle a la gente? No hay nada que explicar. ¡Ah! No, salud. Salud por este feat. Sí. Por esta colaboración. No hay nada que explicar. ¿Cómo está ahí? Perfecto. Descansando. Bello está ahí. Muchas gracias. Bello está ahí. Tú también, muy hermoso siempre. ¡Ay! Vi todos tus videos porque me invitaste. ¿Ah, sí? Muy bien. Aquí, aquí. No había visto ninguno de tus videos. ¡Ja, ja, ja! Vi todos tus videos porque me invitaste. Sí, te invité. Así que, bien. Bueno, te quiero informarte que te cambié todas las preguntas. Así que... Iba a llegar hablando en Mapudunga. Iba a llegar aquí con... Como que se pegan aquí la... Yo iba a llegar de Peñi, iba a llegar con un manhuaco de esas personas. Yo me aprendí una palabra. ¿Así cuál? Por respeto a nuestra raza, a nuestra cultura. Me aprendí la... Folla. ¿Qué significa canelo? ¿Canelo? Así que para que no se confunda. ¿Qué? Folla. ¿En serio? Sí. ¿Y canelo? ¿Canelo la playa? La planta. Ah, la planta. El árbol. ¿Y qué significa? Folla. ¿En serio? O sea, esa es la traducción. Alma Pudunga. O sea, la planta y la playa canelo es folla. Todo el rato, po. Todos follamos. Ahí está. Ahí está. Luz Violeta. Bueno, hoy viene de ahí de Sebastián. Te vamos a preguntar luego por el por qué. Que cuando yo me enteré, quedé en shock, la verdad. Como que no entendía muy bien. Pero creo que lo conversemos aquí en cámara. Tienes 20 segundos para defender a cámara. Tu estadía en este episodio. Bueno, básicamente yo estoy acá porque la gente lo pidió y a la gente quiere darle lo que quiere. Hace mucho que no me maquillo y hace mucho que el rom me estaba invitando. Queríamos vernos y aquí estamos haciendo el material que el mundo necesita. ¡Eso! Listo color, listo color. No, pero está bien. La gente te estaba pidiendo. ¿Qué sentís de que la gente me haya estado viendo desde el capítulo 1 o que te tengamos acá? No, nunca lo había sentido porque a mí la gente no me quiere nada mucho. Esa es la verdad. ¿Pero tú crees que no? Yo creo que sí. Tengo un público. Ajá. ¿Qué me quiere? Tengo un público que me odia también. Bueno, como te opción. Igual me dan like los dos. Te contara, te contara. Igual tú me dan like. Pero no toda la gente me quiere. No soy monedita de oro. ¿Tú crees eso? ¿Y cómo te sientes respecto a eso? Sí, yo no soy... Me siento bien. Sí, porque es parte. Me da igual. Es parte de... De la fama. De la fama. Es parte de los medios de comunicación, de trabajar en radio tantos años. Bueno. Llevo un año sin maquillarme y lejos de todo esto... Ay, eso te quiero preguntar. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Luz Violeta? Está dormida. ¿Cómo prefieres que te trate ahora? ¿La Luz Violeta o como Sebastián? No, dime Seba. Seba. Dime Seba. Ya, Seba. Dime Seba. Mira, yo me siento cómodo así. He pasado un buen año. Ajá. ¿Cómo Seba? Tranquilo. No lo pasaba hace mucho tiempo. ¿En serio? En serio. ¿Qué heavy igual? Sí. ¿Qué heavy? Me reencontré conmigo y me descubrí también un poco. Siento que estoy pasando por una transición. Ajá. Bastante especial. ¿En serio? Sí. Porque hasta yo me había familiarizado mucho con Luz Violeta. Ajá. Y, espérate. No, Luz Violeta no se estaba comiendo a Sebastián. A ratos sigo. ¿Le pasa eso a muchos transformistas? A eso, por supuesto. Por eso, de repente, detenerse. Encontrarse. Sacarse el personaje. Ajá. Y avanzar. Ese trabajo estoy haciendo. No. No me ha resultado. Mira, ¿sabés qué? Te voy a decir algo. Yo estuve un año sin subir video a YouTube porque quise pasar por lo mismo que estáis pasando tú ahora. Es como desconectar un poco las redes sociales. Es una limpieza. Encontrarme que en chucha soy yo, que en chucha era yo. Sí. Es una desintoxicación. Exacto. Y, ¿sabés lo que me pasó? Me gustó el estar fuera de las redes sociales. Y, finalmente, bueno, yo nunca lo había explicado acá, pero mucha gente me empezó a preguntar qué onda, qué onda, qué onda, qué onda robo, qué onda con los videos, qué tal. Y yo dije, puta, ya, si la gente me lo está pidiendo, volvamos. Pero dije, voy a grabar 10 capítulos y chao. Bueno, y por eso le puse qué onda robo al podcast porque la gente me preguntaba qué onda robo. Yo no había contado eso. Qué tierno. Y, finalmente, iba por 10 capítulos y ya voy por 13 y es como, es rara la wea. La gente te quiere. Es como que es rico estar acá, así como en pantalla, como se le puede decir, pero al mismo tiempo no es tan bacán porque igual la gente es súper buena para criticar todo lo que uno hace, dice o quiere o a quien invita o etcétera. Entonces, es como raro. Hay que estar abierto a la crítica igual. Obviamente. Es parte de la pega. Si uno está acá, es parte de la pega. Igual yo me las meto por el culo porque muchas veces me hicieron mal, me hicieron daño y aprendí a no escuchar de repente al público porque el público mucho te podrá querer, pero te daña igual. Exacto. Entonces, opinan de tu peso en forma positiva o negativa. Exacto. Opinan de tu cuerpo en forma negativa o positiva. Ay, qué bueno que alguien está hablando de esto porque me va a entender heavy. Así que prefiero ni escucharlo. Eso. El otro día todos me decían, te ves hermoso y me decían, no quiero escuchar nada de mi cuerpo. Vayan a la mierda. Si yo sé que soy bonito, basta. Ajá. Es ya. Es que yo digo en algún momento, no voy a ser así, no voy a cumplir con la expectativa de la gente y ya me van a dejar de seguir. Entonces, no, ya, corten el huevo. Esto es transitorio, ¿no? Bueno, es que muy bacán lo que estáis diciendo porque la gente, yo no sé en qué bola se va, pero se pone a opinar de cuerpo, se pone a opinar de todo. A mí me pasa que hasta, a mí me cuesta mucho subir a mis amigos, oye, nunca había hablado de esto. A mí me cuesta mucho subir a mis amigos a Instagram. ¿Pura habla y de todo? Porque, no, no, yo no veo. Me cuesta mucho subir a mis amigos en Instagram porque hasta eso la gente realmente comenta, oye, ¿por qué te juntas ahí con gente así? ¿Por qué te juntas ahí con gente gorda? ¿Por qué? ¡Hueón! ¿Cómo? Te lo juro, te lo juro, te lo juro. ¿Cómo te dicen esa hueá? Entonces, uno se llega como a... Sí, amigo, algo han dicho. Ustedes te cansáis, güey, uno no se cansa de eso. Pero te encuentras demasiado bacán en donde estáis porque... Es un cambio. Es un cambio, porque yo estuve ahí y extraño estar ahí. Pero al mismo tiempo es como... No quiero decir que es como una droga, no quiero decir que es como una droga, pero loco, igual es rico también. Es una tranquilidad única, no tener que estar arriba de los tacos, no tener que estar con una peluca que te aprieta, ni con el truco, ni todo. Yo terminaba muy adolorido después de hacer a Luz Violeta. Y la plata que gastáis en maquillaje, además que Luz Violeta era impecable, güey. Mucha plata. Igual yo, a mí siempre me pagaron bien. Eso. Bueno, esa es una de las preguntas que te quiero hacer. Así que partamos al tiro con esto, güey. Yo soy ordinario porque a mí me gusta hablar de plata. Hablemos de plata entonces, güey. A mí me gusta hablar de plata. Mira, justo tengo muchas preguntas acerca del dinero. Para que aprendan, para que aprendan que sí se habla de plata. Sí. Yo tengo muchas preguntas relacionadas a eso. Ya, pero antes de eso, antes de comenzar con las preguntas. ¡Ay, qué ilusión! Quiero recordar a la gente que los amigos de AHF Chile están realizando test rápido de VIH. Si usted ha pasado por una conducta de riesgo, está preocupado o cree que algo puede estar pasando con alguna pareja sexual o tuvo algo expreso, alguna cosa, contacte a los amigos de AHF Chile. Voy a dejar aquí el WhatsApp. Vaya a realizarse el test de VIH. Este test se lo dan en 20 minutos el resultado aproximado. Y es confidencial, es seguro y totalmente gratuito. Los amigos de AHF, además, lo van a orientar de qué tiene que hacer, para dónde tiene que ir y etcétera. Así que, importante guardar el dato y seguir también a los amigos de AHF Chile porque siempre están subiendo contenido relacionado a sexualidad para que nosotros aprendamos y prevengamos también. Así que, aplausos a los amigos de AHF Chile. Luz Violeta, Sebastián, ¿estás preparado? Sí. Sí, señor. Sí, estoy preparado. Sí, señor. Ok, bienvenido a ¿Qué onda? Luz Violeta. Ya. La primera pregunta es súper amigable porque para mí es importante que mis invitados compartan su experiencia en relación a cómo salieron del clóset. ¿Cómo saliste del clóset? Estoy miendo porque está gritándole con Sergio ahí. Estoy hablando muy fuerte. ¿Cómo salí del clóset? Sí. Bueno, yo salí del clóset en forma paulatina. Fue difícil con algunas personas y con otras no. ¿Con qué fue difícil? Pero mis papás siempre supieron, por ejemplo. Ah, ya, va. Mi núcleo familiar siempre cachó. Yo creo que siempre supó mi mamá por, por ejemplo, lo que tuvo. Mi papá igual. Y yo siempre fui bien afeminado, chiquitito. Siempre me gustó la ropa más de colores. En ese tiempo uno se ponía algo rosado y era espantoso. Todos te miraban. Es verdad. No salí del clóset tranquilo y la gente que estaba a mi alrededor me apoyó full. Bueno, ese es el clóset que da más o menos. Yo creo que me costó porque hasta siempre tuve relaciones con chicas. ¿En serio? Sí. Yo creo que hasta el día de hoy me gustan un poco algunas chicas. Ah, ya. A su remember. Sí, bueno. Y siempre estuve con relaciones pololeando con chiquillas. Entonces nunca podía dejar, nunca salía del clóset definitivamente. Me querían ver como con una pareja hombre. Ajá. Y eso recién lo logré hace 10 años cuando conocí al Cristian. Pues ya me casé. ¿Tu novio, tu esposo? Mi esposo. Buena. Y ahí yo creo que salí del clóset completamente porque estaba hoy casado. Ay, qué buena. Bueno, contemos a la gente que tenía una relación hace 10 años. Sí. Hace 10 años yo tengo una hermosa relación. Qué bacán. Sí. Estoy muy contento. Muy agradecido de él. ¿Cómo se lo agradeció? Que yo tengo una relación así de larga. Basta. Basta de andar sufriendo con hombres. Con lubricante. Lo dije bien. Bueno, bueno, bueno. Pues sí. Yo soy una persona muy sexual. Yo creo que no podí estar 10 años con una persona si no vaya a ser sexual intenso. Exacto. Eso hay que hacer. ¿Ese es el secreto? Es el secreto. Al menos el mío. Ajá. Bueno, yo también quiero hablar de eso un poco más adelante también. Ya. Mira. Pasamos a la siguiente pregunta. Como nunca había tenido la... ¿Cómo se llama? La dicha de tenerte en mi canal de YouTube. Hay muchas preguntas que yo quiero hacerte y que yo sé que la gente también cree que yo te hiciera. Así que te voy a hacer en relación a este programa maravilloso en el que estuviste que es The Switch. ¿Tú te hablas con tus compañeras? No. Yo no me hablo con ninguna de mis compañeras. ¿En serio? Entonces vamos a pelarlas a todas. Es que encuentro que perder el tiempo a conversar con ellas porque no nos llevamos. No tenemos nada en común. ¿En serio? En serio. Bueno, pero... No tenemos nada en común y... No está mal también no tener nada en común con la gente. Si al final es que tu compañera de trabajo. No sé si la culpa la tiene la directora de casting porque ella... De que yo no me hable con mis compañeras. Ya. Son muy diferentes. Ajá. Y de verdad que no tenemos ni una... Bueno. Es que yo cuando me fui del The Switch de hoy yo me fui muy dolido con mis compañeras. Pero espérate. No me interesa... Esa pregunta te la voy a hacer más adelante también. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ya. Bueno. Ah, mira. Estoy hablando mucho. Esto. Voy a tomar agua. No, habla todo lo que quieras porque aquí vamos a agradecer. Ustedes en la casa, chiquillos, vayan a poner tecito. Luz Violeta, Sebastián, ¿fuiste una de las transformistas mejor pagadas de Chile? En su momento sí, po. ¿Sí? Sí, po. Cuando gané The Switch. ¿The Switch? Ya, también te voy a preguntar. Ah, eso. Te lo voy a preguntar al tiro. ¿Cuánto ganaste en The Switch? ¿El premio? ¿Cuánto era? Porque nunca se dijo así. Salió televisado. Ah, ¿ya cuánto era? Eran 10 millones de pesos. ¿10 millones de pesos? Sí, pero igual pagué un millón de impuestos. Ah, ya. Así que eran 9 de no. Como la canción de los perritos. Me sacaron un millón. Ajá, ajá. ¿Qué hiciste con esa plata? ¿Se puede saber? Sí, por supuesto. Hice varias cosas. Invertí en la Luqueoleta, por supuesto. Invertí en el Seba también. Quería hacerme unos retoques. Ah. Me hice mi rinoplastía. Ah, ya. Que siempre había querido operarme la nariz de muy chico. Para mí era algo muy importante. Ah, mira. Y sí que un detalle que nunca me gustó en mi cuerpo. Ajá. Y pude hacerlo y eso. Te lo veía. Le veía la nariz a la persona que te la hizo. Yo me quería poner dos narices. ¿Cómo dos narices? Una de payaso. Claro. Una de payaso. No, y me hice mi naricita. Buena. Sí. Esos cambios son ricos cuando uno se hace la intervención y te quedan como tú quieres. Bueno, yo he visto gente que se tenía que operar más de una vez. Te queda igual. Pero lo importante es que queden... Pero ven, cabrón, porque tenés que hacerte el traje de pabellón de nuevo y uno después del pabellón igual es como para el cuerpo es... Fuerte. Es fuerte. Es fuerte. La anestesia. Claro que sí. Te sacan un pedazo de ti. Mierda. Entonces igual es como... Ya, pero entonces invertiste esa plata en ti. Muy bien. Y en tu personaje. Sí. ¿Se puede decir personaje? Sí, pues. Porque igual es otra parte tuya. Es un personaje para mí. Es un personaje. ¿Tú estás bien? Pese a que sé que algunos de mis compañeros por su condición trans no son un personaje. Exacto. Son así. Ya. Ok. Son diferentes, ¿no? Sí. Sí, igual es complicado lo que estoy diciendo. Porque, o sea, para ti es un personaje. Para otros son ellos. Claro. ¿Y qué pasa con esos que no son ni ellos ni el personaje pero finalmente el personaje se los termina comiendo? Porque hay varios. Ah, tú me... Yo no sé a quién el personaje se los ha terminado comiendo, Ro. Tú me puedes dar nombres de... No, ya, pero conversemos. A ver. Salud. A ver, espera. De las que yo conozco es salud. 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 ¿Estáis vacunados? Sí. ¿Con cuántas vacunas? Tengo las tres dosis. Ya, está bien. Y ahora en enero me voy a poner dos más. ¿Dos más? Dos más. ¿Cuáles son esas dos? No soy antivacunas, yo soy lo contrario. Yo me pongo más. Por favor, llévame porque me las quiero poner todas. Con esos que se las roban en el consultorio para ponerse en la... Oye, ¿se han visto casos de eso? Bueno, sí. Estoy en la tercera, voy a la cuarta. Buena, bacán. ¿Y tú también? Sí, 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 también quiero ponerme en la cuarta. Pfizer. No, no sé cuál me tocó ahora, pero tengo Pfizer a la última. Ya, ¿qué me había preguntado? Ah, ¿qué transformista yo creo que se la comió el personaje? Dame un nombre. A ver. ¿Bominar, acercarse? Sí, tenía razón. Es que yo, mira, yo me relaciono muy poco con las transformistas que la gente piensa que yo, pero yo me relaciono bien poco con las dos juntas. De repente, de repente llegué a pensar, de repente tú me puedes opinar de esto, dejémosla cagar. No, ya. Ya, ya. Como, es que yo sé que a la gente le complica que yo le esto, pero de repente yo siento que a la botota como que se la comió de repente el personaje. ¿Queréis que hablemos de la botota? Yo no hablo de la botota porque mi abogado me dijo que... ¿Es serio? Sí. Mi abogado me dijo que era mejor que no hablara de la botota. Concha, tu madre. No, no tengo abogado, qué mierda. No, cachai que yo siento que sí a la botota se la comió el personaje. ¿Y a ti no? ¿Y la luz violeta no? Espérate, ya terminó. Claramente sí. La botota, la botota, la botota. Claramente sí. También me parece... Perdónenme, pero que realmente yo tengo tanta idea en la cabeza que me pasa eso que en los internos. Pues ya, terminemos con la botota. ¿Tú crees que a la botota se la comió el personaje? Porque sí, en una etapa de su carrera. El tema es que él no se da cuenta tampoco de eso. Ya. Porque él cree que no. Ok. Entonces hasta que él no haga el trabajo de eso y ver que efectivamente el personaje la llevaba a ser weas y a decir weas que no debería ni hacer ni decir. Eso. Y recapacitar. Ahí recién la cosa va a cambiar. Pero yo me lo he encontrado ahora en diferentes lugares y nos hemos abrazado cariñosamente. Buena, bacán. Nos hemos saludado. Siempre está lleno de sus amigos. Ajá. Y también he saludado a todos sus amigos. Ah, ya. Muy respetuosamente. Porque yo no los conozco. Pesa que todos me tienen remala, pero yo no los conozco. Yo no sé ni siquiera cómo se llaman. Entonces yo me dedicaba a tirarle amor al mundo. Ok. En esta nueva fase de tu vida. Sí. Sí. Porque para qué tanto. Mira, yo quiero comentar lo que dije sobre la botota. Porque yo que conozco al bototo de hace años y compartió más con él en la intimidad de amigo. Yo sé que el weón es un weón bueno. Que tiene buenas intenciones. Mala persona no es. Mala persona no es. De repente, igual a mí me alata toda esa funa y esas cosas que yo veo de repente. Porque yo digo, loco, este no es la persona que yo conozco. Pero bueno. Espero algún día poder. Lloramos por la botota, por la botota. No, 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 no. ¿Y la luz violeta también se la comió el personaje? En su tiempo, sí. Por lo mismo decidí parar. Ah, ya. Puta, qué bacán. Por lo mismo decidí parar. Porque estaba creando una weá, una energía que no me gustaba. Te diste cuenta de eso. Y la gente nunca entendió finalmente el concepto del personaje. Me entendí. Entonces estaba generando finalmente más violencia. Y eso tampoco está bueno. Exacto. En este ciclo. Así que había que parar. Reformular el hueveo. Exacto. Tal vez ahora participe en algo, salga algo, haga algo. Sí, pues. Llorita tiene que volver, tiene que volver. Sí, pero que tienen que pagar. Entonces podríamos decir que vas a seguir siendo una de las mejores pagadas. No sé si seguir siendo una de las mejores pagadas sea mi foco. Mi foco más importante siempre ha sido ser feliz y mostrar el arte que yo quiero mostrar como artista. Ya, pero no hay por 30 lucas un lugar, o sí. Sí, pues. Yo no tengo nada contra los que van a 30 lucas, pero menos que los violetas. He ido gratis, po. Ah, ya. Sí, pues. No, porque yo voy donde quiero, po. Exacto. Yo voy donde me siento cómodo. Ya, eso es importante. Y donde me traten bien, po. Y ahí yo me quedo. ¿Te sientes cómodo ahora en este momento? Aquí me voy a quedar. Aquí me voy a quedar. ¿Cuál tampito? ¡Qué rico! Me dijo, ¿cuál tampito? No, yo te ofrecí. Yo dije, ¿fumemos? No, yo no puedo fumar porque la gente es irresponsable. Los videos le dio cualquier color. Así que el niño está bien. Yo, en cambio, como soy el invitado. Miren, yo quiero que usted comente si me autoriza a seguir fumando porque yo en los capítulos que he fumado la gente me hace mierda. Pero yo quiero fumar. Es que yo nunca lo he probado. Ah. ¿Merecías ganar de Switch? Me voy a preguntar algo feo. No, no. ¿Merecías ganar de Switch? ¿Qué crees tú? O sea, por supuesto que sí. ¿Pero por qué dijiste o sea? Porque sé que la gente no lo cree. Y me ha costado vivir con esa weá. Sí. Ha sido difícil porque... Pero qué raro entonces la gente que te comenta. No, sí. Yo vi todos tus programas, weá. Hay esa gente que opinó como las weás cuando le preguntaban. Oye, la Luquileta mereció haber ganado de Switch y todo... Sabía quién vi el otro día que me sentí como el pico a la Sabrina Donner. Ajá. La vi y me sentí mal como el orto. Porque dijo, no, yo sí siento que le faltó. Y la verdad que yo creo que mi trabajo siempre... ¿Qué le pasó con la Sabrina? Que mi trabajo siempre ha sido de una realidad que ella ha visto. ¿Qué más le podría decir a la Sabrina? Y de ser el mejor a la Sabrina. Y que también es una transformista de lujo. Pero yo siento que ningunearme a mí no lo hace ni más ni menos. ¿Cachai? Es verdad. Por tanto, creo que efectivamente sí merecía ganar de Switch. Porque el universo además me lo dio. Y claramente era mejor que mis otras dos compañeras. Ajá. Sí, Botota y Luna tampoco era que bailaran o mostraran un gran outfit. No había un trabajo estético. No había un transformismo tampoco tan íntegro. Y yo tampoco. Yo cantaba más o menos. Ajá. Bailaba más o menos. Y hacía todo más o menos. Y tengo siempre ganas de aprender. Así que me lo merezco. Te lo mereces. Sí, son años de hacer cosas. Bien. Son años de estudio también robo. Yo estudiaba muchas cosas. Yo me encuentro... Mira, yo soy bailarín de Lugurrutia. Estudié por muchos años. Estuve en televisión antes. Bailando en las teletones. Yo he hecho muchas cosas. De hecho, los mismos chiquillos que bailan en las discos me conocen también. Entonces, yo me he dedicado a estudiar. O sea, Luz Violeta merecía ese premio. Ese reconocimiento a la trayectoria y al esfuerzo. Por supuesto. Sí, está bien. Me convenciste. Me lo merezco. Me lo merezco. Es más. Me tomaré esta agua porque también me lo merezco. Está bien, está bien. Pero la Sabrina dijo que tu show fue como armado. Como que cortado. ¿Es verdad? Sí, sí la escuché. ¿Fue verdad eso? En todos los shows del Switch, ninguno fue seguido. Todos se grabaron más de una vez, incluso. Y se tomaban los extractos de lo mejor. Ajá. Entonces, tampoco era como que... Bueno, y así la televisión. Pues así son todos los shows en televisión. Pero claro. ¿Qué quieren? Bueno. Es que ellos no conocen la televisión. ¿La Botota merecía llegar a la final contigo? Sí, claro. Sí. No quería por la gente. Solo eso ya... Eran dos personajes fuertes. Sí. ¿Y esos conflictos que tenía ahí con la Botota, son reales? ¿O eran armados para la tele? Sí. Yo creo que la mayoría fueron reales. Y hay otros que los aprovechamos. Claro. Y nos hizo ganar mucho dinero con los demás. ¿Viste? Tratar de sacarle el beneficio a las peleas que tenés con tus colegas. ¿Y esos fueron como acuerdos que llegaron ustedes o...? No, nosotros nos pegábamos a mirar nosotros con la Botota. Tampoco era como que teníamos un libreto, una pauta. Era un hueveo de que éramos 12, 15, 20 de repente colas encerradas en un lugar. Y todos improvisando con diferentes caracteres, con diferentes personajes. Que eran de diferentes lugares socioeconómicos. Era un casting muy grande. Entonces, fue un gran proyecto. Eso nadie lo puede negar. Sí se pueden dedicar a ningunearlo. Que es lo que han hecho todas las transformistas que no estudiaron en el proyecto, curiosamente. Porque todas las llamaron para preguntarle. Y hay varias que dijeron que sí. Hay varias que dijeron que no. Y hay varias que nunca llamaron y lo inventan. Entonces, en realidad, le tiran solamente tierra a un proyecto hermoso. Sí, es verdad. Oye, lo estábamos conversando fuera de cámara. Yo te comentaba que yo en los países donde he estado, todo el mundo me ha... Dice Chile, The Switch. The Switch y lo he visto, pero doblado a los idiomas más raros del mundo. Así que, weón, fue un programa que se viralizó heavy, pues, weón. Sí, la gente nos quiere, la gente nos conoce. Nos valora en otros países y nos respeta mucho más que acá en Chile. Pero eso no solamente nos pasa a nosotros. Es verdad, esa hueá, qué rabia. Eso le pasa a Mon Laferte también. Ajá. Me quiero comparar con ella. Pero ella es más talentosa. No, pero espera. Como dijo Raquel Castillo, el artista chileno tiene que salir afuera a... No, no, no. Nombres a Raquel Castillo. ¿Podemos borrar eso? ¿Por qué tuviste problemas con Raquel Castillo? No, te estoy creando. Yo es que no decía nada, me dijo. Estuvimos a punto de tener a Raquel Castillo acá. Me encanta a Raquel Castillo. Pero lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Dura y porfeada, Raquel. Puta. Ya. ¿Hay algo que haya pasado en The Switch que no haya salido al aire que tú nos puedas comentar? Mucho sexo. Sí. Y nadie quiere decir nada porque son unas ratas miserables que esconden su sexualidad por el miedo al que dirán. Me escondan toda la lo que les da. Malditos. Sí. No, pero sí, claramente. Sí que hubieron varias cachas. Yo escuchaba el otro día a la Fernanda Brown diciendo, no, si en The Switch hubo sexo. Bueno, a ella nada él la pescó. Así que por eso habláis, Fernanda. Qué pesado. ¿Dónde está mi cámara? Pero andan puro sapeando. Ajá. Así que yo invito al que anda sapeando que diga el nombre. Ay, ya. Porque el que sí dice el nombre es mal visto. Claro. Pero el que la andan sapeando no tiene que andar sapeando. No, porque... Que lo digan con nombre. Yo te voy a nombrar a tres. Ah, pero tú decís que lo que pasó en The Switch quedó en The Switch. No, no, no. Yo solamente te quiero decir que hubo mucho sexo. Nada más. No, pero die the fuck. Y te voy a nombrar a tres. A ver. No, ¿cómo voy a decir eso? No, yo te lo puedo nombrar, ¿eh? No, no, no. ¿Cómo voy a decir eso? Ah, ¿se estáis guardando tu secreto? Sacando del closet de la cama. ¿Sabéis quién me va a contar? O sea, chucha. Muy siglo B. ¿Sabéis quién me va a contar? ¿Quién te va a contar? Tengo frente a Laura Bell. Tú vas a contar todo lo que nos han atrevido a contar todos estos otros. No sé si Laura Bell sea un personaje para preguntarle de sexo. No, pero por qué. No, no. Yo sé que Laura Bell me va a contar. Yo sé. ¿Vas a invitarla? Voy a invitar a Laura Bell. Yo le tengo mucho cariño a Laura. Bueno, a la Andrea más que a la Laura. Sí. Ok. Bueno, a la Laura me cae mal. De ahí vamos a hablar de ella también. Vamos a hablar de ella también. Vamos a hablar de ella también. Ya. Tengo una pregunta, pero antes que tú me la respondas, yo quiero decir algo. O sea, te voy a hacer la pregunta y mientras yo digo lo otro, tú piensa la respuesta. Porque es una de las preguntas que más nos hemos hecho nosotros quienes consumimos el programa y que también consumimos a Luz Violeta y a todos. Ya. ¿Qué más de pregunta? Algo mal. Seba. Luz Violeta. ¿No me respondes todavía? Ya estoy tiridando. ¿Tú salías de The Switch 2? ¿Fue por miedo a competir contra Miss Leona, Pavel y Gia Gun? No me respondes todavía. Porque quiero anunciarles que tenemos nuevos Piciados. Estetic Line. Estética facial avanzada. Hoy ya no es necesario entrar a un pabellón para mejorar eso que por tanto tiempo te molestó. Solicita tu obra por las redes sociales de Estetic Line, Facebook e Instagram o por su página web EsteticLine.cl Esto queda en pleno Providencia a una cuadra del Mall Tobalapa. Estetic Line, detalles que marcan diferencia. Aplausos para Estetic Line. Oye, espérate. Antes de contarte lo que te enviaron en Estetic Line, quiero contarles que mi carita está hecha entera por Estetic Lines. Yo no, yo no. Aquí no traigo gente que yo no he probado. ¿Qué te hiciste, Rob? Yo, eh... No, hay que contarlo. Tengo que decirlo. No, yo siempre lo he dicho en mi Instagram. En mi Instagram está todo. Tengo botox aquí para arriba. De hecho, ¿no puedo mover las cejas? No, mentira. Una vez. Un blanqueamiento anal. Te hice un blanqueamiento anal. ¿Te hiciste un blanqueamiento anal? No, me da miedo. Déjame terminar esto y te voy a contar la experiencia que yo tengo con eso. No, te hiciste un blanqueamiento anal. No, conchito. Quédate. ¿Qué minuto llegamos a este? Los amigos de Estetic Line te enviaron un regalo. Volviendo. Y es una masoterapia de Pink Glow. ¿Qué me decís? Me encanta. ¿Qué es eso? Yo te lo voy a leer lo que es eso. Dice, masoterapia despigmentante compuesta por más de 55 principios activos. ¿Dónde se destaca el gluta? Mira, son muchas cosas lukeletas. Son muchas cosas muy bancarias que tiene esto. Pero es despigmentante. Dice que esto es súper importante para pieles deshidratadas, pigmentadas, cicatrices, agnesias, rosáceas, etc. O sea, te van a dejar una piel maravillosa. De 10 años menos. ¿Viste? De 10 años menos. Ya, yo voy ahí. Gracias. Mira, dice aquí. Es una terapia que mejora tu piel hidratándola y mejorando la micropigmentación hecha por el sol. ¡Ay, qué bacán! Yo también quiero uno de estos. Yo quiero uno de esos porque siempre me mancho. ¿Viste? Salgo a correr en la mañana. Ajá. Bien temprano. Y me gusta tomar el sol de la mañana y esa weá espero. Esto te va a ser maravilloso entonces. Oye, aplauso a los amigos de Static Life entonces que están presentes en este episodio y te han enviado este súper reganito. ¡Ay! ¡Ya! ¡Qué amorosos! ¡Amados! ¿Dónde está mi pauta? Aquí está. ¡Oh! Ya. Una pautita. Una pautita. El weón disperso tiene una pautita. Obviamente. Obviamente. Tengo aquí siempre que yo soy tan disperso. Yo también. ¡Ya! Luz Violeta. Tú salías de Switch 2. ¿Fue por miedo a competir contra Miss Leona, Pavel y Giagan? Oye, yo les tengo un respeto tan grande al trabajo de los tres que me nombraste. Y les tengo un respeto tan grande a todos los que estuvieron en el de Switch. Y siento que eso hacia mí nunca se ha retribuido. Siempre han sido muy insolentes con mi trabajo. ¿Y por qué? Y de una crítica muy dura. Porque tengo un estándar alto. Y hago mi pega bien. Y por eso siempre me exigen el doble. Y eso me molesta mucho porque yo sé que la guía es una gran artista. Pero nada que temer porque ella sí, de cantar, no canta nada. Sí puede entregar un buen show y una buena percha. Pero de ahí, ¿qué más podría hacer? Y con respecto a los otros dos personajes me pasa lo mismo. O sea, Pavel también tiene su rama. Yo no le temo con lo que yo tengo. Yo sé lo que tengo. El tema es que siempre tratan de tirarme para abajo. Pero tú estás consciente que la gente, o que se corrió este rumor, yo no me acuerdo de dónde salió. Pero que se dijo que tú te retiraste del programa porque te dio miedo llegar a la final. Yo me retiré del programa porque yo tuve una pelea muy grande con el productor, el mandamás. Con Ricardo Durán. Mira. Yo con él tuve una pelea muy fuerte el día de grabación. Donde fue Dagla, hicimos italiano. Era un duelo de italiano. Y yo hice un tema que salió muy bien por lo demás. Hice el vuela que vuela y veas. Y salió muy bien. Salió en el tono. Bastante buena la presentación. Y de hecho fui mejor evaluado que todas las otras concursantes. Por lo tanto no iba a la gala de eliminación. Entonces el miedo que dicen que yo tenía ese día a irme. Yo ni siquiera me iba porque los puntajes yo después los vi. Los que se iban al duelo final eran la Diva Houston. Ok. Podría haber sido con cualquier otro. Pero no iba yo. Así que no sé qué miedo. Yo nunca les he tenido miedo. Sí respeto. No sé si ellas lo tienen conmigo. Por lo mismo preferí. No tener más contacto con ellas. No me respetan poco. Y decidiste irte del programa. Te dijeron que te tienes que ir. Que no, que no, que no. Y te fuiste. O sea yo cuando me fui del programa me puse muy triste. Porque yo lo que recibí fueron solamente amenazas. Que se me iba a acabar la fama. Que se me iba a acabar todo lo que yo había logrado. Que el público después de que ya se acabara el programa no me iba a pescar más. Que entonces yo esas cosas las recibí con mucha pena. Y pasó. Se fue la fama. Se fue. Se distendieron los años. Y finalmente. Pero es porque es amor cíclico también. Por supuesto. Es un tema natural. Entonces tampoco es como que uno se vaya a volver loco por eso. Si uno no nace famoso. A no ser que sea el hijo de Michael Jackson. Las cargas. Las cargas. Estoy muy lejos de esa weá. Pero como me creo famoso. Trato de dar lo mejor nomás. No podría haber dado más de lo que di en el de Switch. Bueno. Pero te voy a decir algo que te lo voy a decir a la cara. Sí. Me gusta. Me estoy llevando muy buena impresión de la cosa que estáis diciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gusta. Ojalá sea de verdad lo que me están diciendo. Sí. Es que weón. ¿Sabes qué? Es que sí he tenido un análisis con el tiempo de lo que ha pasado en el Switch. Es que eso es súper importante. Y no solo en el transformismo. O en redes sociales. O la fama. Lograr hacerse un autoanálisis. Y entender. Y tocar pies en la tierra. Y entender cómo son las cosas. Y cómo pueden pasar las cosas. Porque realmente siento que algunas personas. La fama se los come. Y que han pegado ahí. Y que han pegado ahí. Y que han pegado lo mismo. No. Y el autoanálisis es muy importante. Y el autoanálisis es súper importante. Pero yo te estoy hablando del análisis de mi psiquiatra. Esa. Esa serie fue importante. Bueno. Pero es un análisis. Es un análisis. Ese serie fue importante. Para progresar. Ya. Entonces descartamos que te dio miedo competir contra tus compañeras. Sino que más bien fue un tema con producción. Yo por lo general no le tengo mucho miedo a la vida. No vivo con miedo. Y ese día si mandé a todos a la mierda. Sin pensar siquiera que mi carrera estaba acabando. Hay que ser bien valiente para hacer esa hueá también. Pero espérate. Mi carrera se está acabando. ¿Tú sentiste que en televisión? En televisión sí. Sí porque son todos amigos los productores. Son todos conocidos. Entonces hacerse una mala fama en televisión. Y que te bloqueen de todos lados. Es súper fácil. Es lo que me ha pasado en varios programas. No es que no me llamen. Pero me llaman de proyectos que igual confiante que yo no trabajo. Ok. Por dignidad. Yo decidí no trabajar nunca más con nadie que estuve en el de Switch. Wow. Por dignidad. Y por dignidad también yo tampoco trabajo nunca más en MEDA. Y ahora me llamaron para esa hueá del Conciamón. El de Covers. El de Covers. Sí. Igual divertido. Que gana de estar ahí. Pero yo no trabajo en el MEDA. ¿Por qué? Porque me discriminaron. Porque se rieron de mí. Y porque estuvo tan entretenida esa de bullying. Que toda mi comunidad se cagó de la risa en vez de apoyarme. Ok. Eso fue lo que yo sentí que pasaba. Puta y... Porque ni me conocían. Es que es importante que lo estés hablando. Porque yo creo que no te había escuchado nunca hablar de esto. No, po. No. No lo he hablado. Porque nunca pude tener la posibilidad de decirlo sin maquillaje, po. Siempre tenía que estar con peluca, con tacos, trabajando. Y la verdad que el personaje me funciona. Claro. A la gente le gusta la luz violeta pesada. Sí, po. O sea, uno espera... Si ve a la luz violeta, uno espera eso. Sí, po. Uno espera que ve la... Ajá. O furiosa, no sé. Pero... Bien. Bueno, gracias por haber compartido esto. Sí, me... Es importante igual. Para que la gente entienda también. A mí me afectó, Rubio. A mí me afectó un montón. Gracias a Dios, yo tengo mucha seguridad en mí. Y tengo un círculo cercano muy fuerte que me quiere mucho. Entonces ellos me apoyaron mucho. Pero yo en un minuto estaba para la cagada. O sea, imagínate. Estar arriba. Claro. Portada en todos lados. A nivel nacional ganando un concurso. Y después estar en la segunda temporada e irte así y perder todo así de un día para otro. A mí después ya no me llamaron más de ninguna parte. Ni discoteca. Ni nada, güey. No me llamaron ni de la cantina de la esquina. Y eso significa quedar sin plata, sin poder aportar a tu casa, sin poder sentirte útil. ¿Y cómo te reinventaste después de eso? Empecé a hacer cosas por internet. Hice varias cosas. Me he estado defendiendo ganando lucas igual bien porque la gente que me sigue es súper tela. Y güeya que hago, me la compran, güeya que les pido ayuda para rifas, por ejemplo, y me apañan. He hecho unas rifas, obviamente con güeyas carísimas, po. ¡Bella! Es que sí, una rifa buena, güeya, con cosas de marcas, ¿cachai? Y vestidas de dos palos, güeya, ese tipo de güeya, po. Y la gente las compra, le encanta, le encanta. ¿Sabes qué? Mira, yo siempre he tenido, bueno, tú eres así, pero la imagen que yo tengo de Luz Violeta, aparte del transformismo, es que también tú soy como súper activista y yo siempre te escucho hablar con argumentos, güeya. Entonces, como que igual me gustaría ver el día de mañana a Luz Violeta sentada en algún panel, defendiendo su idea, defendiendo realmente algunas cosas de la comunidad, porque siento que tú, en relación... Estoy orgulloso de mi comunidad y yo con respecto a eso, güeya. De la lucha. Déjame tener en esto, porque tú en relación a otras transformistas, siento que tenía argumento para hablar. Y eso no lo podís perder. Bueno, tú igual soy súper activista, güeya. Yo trato de ser activista desde lo que yo puedo, pero de repente siento como que me tratan de poner la mochila, de algo que yo siento que otras personas lo hacen mejor que yo. Entonces, igual me critican N por eso, pero de repente me gustaría tener, obviamente... Lo haces bien, güey. ¿Tú un contraje? Sí. Yo trato, yo trato, yo trato. Hace lo que se puede. Yo me considero un activista desde el primer minuto en que me puse los tacos, ya que para mí el drag es una influencia política sumamente importante. Obvio, obvio, el drag es súper político. De Switch fue un llamado político muy grande y social. Así que creo que lo hemos hecho bien. Ahora están Las Gansas, Estuvo La Pola, bueno, la misma Botota. Todos hemos entregado, seamos como seamos, un mensaje de integración. Ya, hay que seguir, hay que seguir. Ya, pero para cerrar el tema de Switch, hagamos un pimponeo, yo te voy a nombrar a algunas participantes y tú me vas a decir una palabra. Ya. Lo que se te venga a la cabeza. Paso, todas las cosas. Paso, paso, paso. Saca esa luz violeta de adentro que es que llevas dentro. Ya. Saca esa luz violeta que llevas dentro. Ya. Partamos entonces. Botota. Intensa. Laura Bell. Panti. La Yoyi. Buena onda. Buena onda, ok. Mis Leona. En una palabra. No, Diosa. ¿Diosa? Ah, ya. Diosa. Giagán. Cristales. Y Nicole Gautier. Ah, brillar. Ah, brillar, brillar. Sí, brillar. Y Nicole Gautier no te llamó para su último show. No, yo ya no brillo. Ah, jajajaja. Sí, te voy a ir, te voy a ir. No, no me llamó, no me llamó. ¿Pero te llevas bien con ella? Pero me llevo súper bien con ella. Bueno, bacán. Y probablemente si me hubiese llamado no hubiese ido. Ah, porque no he estado trabajando. No, si me han llamado, Arturo. Mira, me llamaron para trabajar en todos los pares. Ahora, Melceba me llamó de la casa. La flor en todos lados. Y para cosas importantes igual. Ajá. Me llamaron para RuPaul España. Buena. ¿Sabías? No. Se contactaron conmigo desde RuPaul España. Buenísimo. Para ir para allá. Bueno, esto fue plena pandemia. Ajá. Entonces había harto que pensar. Pero... Y aquí estoy. Ah, pero ¿de verdad estás así como alejado de las pistas? Sí. No sé, de verdad estoy alejado de las pistas. Qué fuerza de voluntad. Qué fuerza de voluntad. Bacán. Necesitaba. Bacán. Detenerme, detenerme. Está bien. ¿Has buscado algo por Grindr? Siempre busco de todo por Grindr. De todo. De todo por Grindr. ¿Qué es lo más raro que has buscado en Grindr? Bajón. Bajón. Bajón de diferentes clases. Buena, buena. ¿Y concretas? Por supuesto. Bajón, quiero decir algo. Me llevaron una pizza. ¿Qué quiero decir algo? ¿Concreté el bajón? ¿En serio? ¿Pizza? ¿En serio? Sí. A un amigo lo asaltaron por Grindr, así que tengan cuidado. No, a mí quién me va a asaltar, chido. La cuchilla. Le disparo inmediatamente. Yo saco mi bazooka de travesti. Superhéroe de travesti. ¡Pah! Le disparo pintura rosa. Ay, puseo. ¿Qué opinas de que en España sea legal... Sea legal. Sea legal todo de nuevo. ¿Qué opinas de que en España sea legal... ¿Pagar deudas con sexo oral? ¿Viste esa noticia? Bueno, una buena mamá. Siempre es bien recibida, sobre todo en momentos... ¿Tú tienes deudas? ¿Pagarías deudas con...? No, yo creo que he derrochado más dinero que el que debería pagarme. Esa es la verdad. Pero soy bueno para pagar y soy bueno para chuparla. Ah, ok. O sea, esta ley te queda bueno perfecta. Esta ley me da igual. Ah, te da igual. Porque igual la hago las dos. Muy bien. Con ley o sin ley. Uy, pero ¿qué opinas? Perfecto. No, me parece que... Hay muchas personas que creen que no se mezcla el sexo con el dinero. Ya. Eso es como prostituirse. Ajá. Me parece bien. Sí, obvio. Cada uno hace lo que quiere, ¿no? Obvio, obvio. Y no hay que dar explicaciones del cuerpo. Obvio. Cada uno, así que está bien. Si queréis pagar con eso... Pero ¿y una casa cuántos chubas son? No. Todavía pagándole al banco toda la vida entera. 59 años. Vamos a averiguar. Vamos a averiguar. Nos vamos a comprar un terreno. Ay. En la intimidad, cuando te quitas la ropa, ¿cuál es la reacción de la gente? Siempre me dicen que no me imaginaban así. ¿Cómo? Ah, sí. Me dicen, oh, no imaginaba que era ahí así. Y yo les digo, ah, sí. Pero, ¿positivo? Sí. Ah, rico entonces. Sí, positivo. Sí. Ya. Está bien. Ah, bueno, tengo una pregunta un poco fuerte. Ahí tú decime la que responder o no. No, no respondo nada. No. Luz Violeta. Sebastián. Seba. ¿Se te filtró un video privado? Mira, yo te voy a ser súper honesto contigo. Ajá. Con el tema del video. Yo siempre he pensado que no soy. Pero sí he chupado pico en el baño. Ah, ok. O sea, no eres. ¿No eras? ¿O no te acuerdas? Yo creo que no soy. Ah, ya. Porque el tipo que sale en el video siempre ha tenido las entradas, muy grandes las entradas de acá. Ajá. Y curiosamente tenía mucho pelo en las piernas y yo no tengo. Ah, no, pues. ¿Y tenés láser o eso es lo que te sale? Sí, pues yo me hice láser. Ah, ya. Y en ese entonces, como estaba en el de Switch, cuando salió el video, estaba con láser. Entonces, siempre, yo no te voy a mentir, cuando yo lo vi, inmediatamente dije, conche su madre y se filtró un video, cagué. Y más encima ahí, la weá, yo dije, puta, la weá. Y creo que tardé unos minutos en darme cuenta que no era yo. Ahora, estoy con la duda. Pero si se llegara a filtrar ahora, reaccionaría distinto a ese momento. En ese momento me hizo mal porque era más chico, me hizo mal, me afectó. Te afectó. Ahora, lo filtro yo mismo. En Twitter, ¿puedo tenés Twitter? Tengo Twitter. Sí, subo fotos del pico y todo. ¿En serio? No importa, sí. Vamos a buscarlas. Vamos a buscarlas, las vamos a poner en pantalla para que usted la crea. Sí, pongo, subo, mi pilina lo expongo. Ya. El otro día, bueno, constantemente me han amenazado con que van a compartir mis fotos del Grindr. Ok. Siempre me dicen, no voy a compartir las fotos que me han mandado y uno manda la... La gente, ¿por qué es así? Entonces, claro, te... Y el otro día un weón me dijo, me extorsionaba por plata, quería que le pagara. Y a mí me dio la weá para el año luego. Y subí la foto del pico, yo, pues. Entonces me llevé yo los likes. Bueno. Me dio igual. Y el tipo después me bloqueó y todo lo que yo. Pero siento que... ¿Qué rabia esa gente? Da igual para mí mostrar el cuerpo. Así que yo les mando las nude que quieran. Eso. No me interesa. Escríbeme, dijo. Estoy pensando en hacer el OnlyFans, pero... Ajá. No sé. ¿Pero de luz violeta o de... No, de Seba. La luz violeta es como asexual. ¿Ah, sí? ¿Tú qué traes? Sí, no... No, es sexy, yo sé que es sexy. Pero si la luz violeta es súper rica, po. Pero no folla, po. Es virgen. ¿Y cómo se dice que a alguien le despertáis un morbo? Depende. ¿Manda fotos o no? Yo quiero tener a ver. Sí, tipo... Mande transferencia y le mandamos fotos. Esa es. No, no sé si llegan al puteo. Ese yo creo que es la doble moral que tiene uno. Porque igual te gustaría recibir el dinero, pero tú no lo hacís. Porque como te educaron con esa culpa de que eso está mal, la weá... Yo me cuestiono. Es verdad. Me cuestiono. Es verdad. A mí también me está pasando eso. Decir correcto. Aconsejenos, por favor. Motívenos a que demos este paso... Somos perrísimas o no somos perrísimas. Sí. Ya. ¿Qué piensas cuando te miras al espejo? Me encanto. Ajá. Me fascino. ¿Te gusta? Más que replay. Mira, qué bacán. Me fascino cuando me miro al espejo. ¿Y siempre? Me encanta. Sí. Siempre me ha gustado mucho mi cuerpo. Incluso antes de la cirugía de la nariz, me gustaba. Buena. Así que siempre he estado conforme. Bueno. Bacán. Sí. Ay, luz violeta. ¿Masajes tántricos? Me encantan. ¿Te gustan? Es que yo soy... Yo soy terapeuta. Ajá. Yo estudié medicina china. Buena. Dos años en el AYEP. Y me dediqué a hacer flores de Bach también. Bueno. Entonces yo también sé hacer masajes tántricos. ¿En serio? Sí. Ay, pero mira. Yo he viajado harto. Para evitarte el hacer, te tengo un regalito. No te puedo creer. Así es. Un regalo. ¿Me van a pagar una deuda? Te van a pagar... Vamos. Atrévete a vivir la experiencia en Rincones de Bali. Centro de masajes para hombres especializados en masajes tántricos. Luz Violeta, los amigos de Rincones de Bali, sí quisieron hacer presente nuevamente en este episodio, en esta temporada. Y te han enviado un regalito. Yo no sé si lo has visto en los capítulos anteriores. Puedes abrirlo. ¿Y ellos me van a masturbar? Sí. ¿Qué pasó? ¿Son profesionales? Sí, pues son profesionales. ¿Te tuviste? Pero no. Claro. Lo que pasa es que viajé, pensé. Pensé. Sí, pensé. Mira, los amigos de Rincones de Bali te han enviado uno de sus productos estrellas que es... Esa es la tarjeta. Esa es la tarjeta. Esa es la invitación. Esa es la presentación de todos. Es bella la presentación de Rincones de Bali. Ese es... Muéstralo a tu cámara. Voy allá. Para allá. Ese es Afrodito. Esto es un... Virre junto al poder de Afrodito, nuestra pócima mágica afrodisiaca. ¿Qué te parece? No lo abras ahora. Sí, porque yo vi todos tus programas. No, pues yo vi todos tus programas. ¿Cómo se dice? Que el otro día dije, olorósalo y casi me mataron. Olorósalo. 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 Digámonos entonces. Sí, somos chilenos. ¿Cachai que...? Yo dije, olorósalo y casi me mataron, huevón. Vi todos tus programas y todos los abrieron. Todos los abrieron. Así que ábrelo. Quiero que lo huelas. Esto, Fanta, tiene un olor maravilloso. Esto tiene chocolate, vainilla, pimienta negra y un toque de magia. Oye, qué rico huele. Es rico. Para que lo toques con tu pareja en la intimidad. Ya estoy caliente. Eso. Estoy fogoso. Estamos entonces. Olorósalo. 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 Recuerden que Ricones de Vale es un lugar seguro también. Es un lugar serio donde usted puede ir y entregar su cuerpo a estos especialistas. Voy a dejar ahí las redes sociales para que usted vaya a ver qué tipo de masaje hacen y conozca un poco el centro. Qué rico. Y te enviaron un regalo también, vos. Te enviaron un... Aquí está. Masaje descontracturante. Tántrico. Y exfoliación corporal. Oye, me voy a ir demasiado regalado. Muchas gracias a los chicos de Rincones de Vale. Vaya ahí a cobrar su premio a Rincones de Vale. Aplausos a los amigos de Rincones de Vale. Oye, qué buenos anunciadores tenés. Llegamos a la última parte del programa. Yo creo que aquí van a haber algunas preguntas que ya son familiares para ti. ¿Ya? Así que no me las respondas como robotas y como que venía con las respuestas aprendidas como otros invitados. Preguntas familiares. Por favor. ¿Cuánto te mide? Claro. ¡Ah! Esa es típica. Esa es típica. La vamos a buscar ahí en tu Twitter. Luz Violeta. ¿El lenguaje inclusivo debe ser obligatorio en las escuelas? Yo no sé si obligatorio, pero sí debiese enseñarse en las escuelas para que las escuelas sean totalmente inclusivas. Entonces, ¿qué es obligatorio? No sé si obligatorio en todas, porque igual hay escuelas donde hay gente que realmente no les interesa la ideología de género. Como la Macera Nanda o en todas esas gentes viejos culiados. ¿Para qué vamos a estar obligando a esas señoras? Mejor que no vaya simplemente. No creo que sea necesario obligar. Pero sea necesario. Sí. Lo que pasa es que... Es necesario educarla a esa señora, pero no obligarla a nada. Ya, está bien. Que ellas se lo pierden igual. Sí, pero estamos pensando en los niños igual, en los colegios. Sí, es que yo le tengo fe a la generación de ahora. Por eso te digo, si el gobierno ahora, el gobierno que se viene, dijera... Se tiene que enseñar el lenguaje inclusivo. No, no, no. Ya, bueno, ya. Sí, que sea obligatorio. Eso, ¿viste? Sí, que sea obligatorio. Para empezar a progresar. Eso, pues, ¿viste? Sí. Puta. Pero es que tú dijiste que no, aunque es lo que piensan que después te obligue a decir que sí. Sí, igual me está impresionando. No dejes de huelearme. Deje de huelearme. Ay, ¿qué piensas de las drogas? Bueno, creo que la ley en Chile está mal hecha con respecto a las drogas. Porque están categorizadas drogas que no deberían ser drogas dentro de un listado de drogas que sí son drogas. ¿Como cuál no es droga? La marihuana, por ejemplo. Yo creo que una droga que debiese, bueno, sigue siendo una droga, pero debiese ser legal porque no es dura. Y está en el artículo como que fuera una droga dura. Opino que, bueno, yo consumo marihuana, me encanta la cannabis, siempre me llaman de la revista Cáñamo que les mando saludos, siempre están en contacto, me mandan cositas, todo. La cultura canábica en Chile es muy buena onda y creo que hace falta que se legalice. ¿Cómo ayudas a evitar el calentamiento global? No usando AXE. Bueno, es importante lo de los aerosoles. Reciclando, ¿no? Reciclando también. Reciclando. ¿Reciclas? Sí, entre lo que puedo. Bacán. Pero yo sí siento que estos hueones se tienen que hacer cargo, po. Sí, pues bueno. Coca-Cola, hueona, hace miles de botellas y se hacen los hueones, pues las tiran al planeta y ahí quedan. Es responsabilidad el que la compró y el que la hizo. ¿Y viste la cagada de estar en el norte con los kilómetros y kilómetros de ropa que hay ahí también? Yo dejé mi clóset ahí porque lo cambié. ¿Soluciona la crisis migratoria? Una buena ley con respeto, claramente no una zanja. Y debe verse como un derecho más que como un... es una necesidad, igual para algunos. O sea, nadie se va de su país porque lo tiene todo. Así que empatía, creo que una buena palabra va a ser una buena ley. Migrante. ¿Es necesaria? ¿Es necesaria? Claramente que sí. Si después van a entrar asesinos, van a entrar descuartizadores. Ya están entrando. Sí, pues bueno. Ya están entrando. Pero es que no, hay un control. Ya están entrando. Piñera, culiado. Puta la hueona. ¿Lo puedo decir? Sí, obvio. Lo detesto, güey. Ahora que le queda poco rato, va a aprovechar dejar la gran zorra en el país. ¿Tú en contra ahí? Camufla así, güey. ¿Va a vender el litio? ¿Va a vender el Fausto? ¿Va a vender el Fausto? No, por favor. Va a vender todo. Qué fatal. Ya. ¿Qué opinas de las tribareras que fueron al crucero gay en Brasil? ¿Cachaste esa hueá? Sí, güey. A mí me dijeron que se las pescaron, pero a todas, a todas, bendiciones para ustedes. Bendiciones. Me invitaron, igual me da rabia que me invitan. ¿Por qué no nos invitan? Qué mala onda que me invitan. De ese ir a un crucero y que te pesquen todo y que de repente tú vayas caminando, ahí está el Rosa Mora, ahí está el no sé quién. Encuentro, mira, voy por partes con la pregunta. ¿Qué opinas de las tribareras? Ajá. Y creo que hay un montón de tribareras, güey. Hay unas que son más arriesgadas y otras que no, pero bueno, la sociedad hoy en día en cualquier lugar encontráis la misma gente. Igual las tribareras la están llevando porque el tribal ahora se está... Yo me quiero volver tribalera. El tribal ahora se está empoderando, pero de todas las discos. Sí, me gusta. Vamos a tener a todas tribaleras. A mí me gusta. Sí, a mí también me gusta el tribal. Y son buenos hombres, ricos. Sí, son buenos hombres. Ya, ¿y qué opinas de este crucero que fueron todos? Rico, rico, rico. A mí me gusta follar en grupo. Ah, ya. Más que todos me pesquen viva, mirar. Me gusta mirar, hacer cariño, no todo debe ser penetración. Exacto. Me gusta esto de los cariños, los besitos, los ñuñuques. Me gusta ver películas. O sea, ese es crucero. Yo hubiese comprado dos entradas. Para mí y para mi esposo. Luz Violeta. ¿Qué transformista jamás dejarías que te maquillara? Jamás. Jamás. Eh... La Waren. No, la Warencita, no. La Warencita, no. No, otra que no sea la Waren. A la Waren no me la tocan. No, ¿es serio la Waren? No, me encanta la Warencita. Le tengo re buena a la Warencita. La Yume. La Yume. No, pero la Yume maquilla bien. Sí, pero tiene otro estilo. Ok. O sea, no, no. Que a mí me gusta. Ok. No vería ahí a la Luz Violeta maquillada como a Yume. No. ¿No? No. Ya. Sí, sería interesante. Sí, sería interesante. Pero no dejaría que me maquillara con un show que tengo que hacer, que me están pagando. Para que llegara como a la Yume. Perfecto. Inmediatamente me dirían váyase, retírese. Luz Violeta, última pregunta y una de las preguntas más polémicas de esta temporada del video podcast. Dime tres palabras. En Rapa Nui. Ah. Yorana Corúa, ¿no? Sí. Ahí llevan todo. No me sé esas nomás. ¿Tú sabías esas nomás? Es que vi la TLC. Sí. Por eso yo dije. Mira, tenemos Yorana. Mira, ayúdame a pronunciarlas conmigo. A ver. Yorana Pejecoe. Pejecoe. Pues entonces yo te digo Yorana y tú me decís. Pejecoe. Y yo te digo Riba Riba. ¿Y eso qué? Tamo. ¿Qué es Riba Riba? Muy bien. Ah, muy bien. Y este, mira. Ana Jankakoe. Por favor. Ana Jankakoe. Es rara la hueá. Angar. Angar, de una. Bonitos, bonitas. Esto fue Luz Violeta. ¿Cómo lo pasaste? Increíble. ¿En serio? Sí. Bueno, yo también lo pasé muy bien. Súper bien. Tengo que decir que hay uno de los capítulos donde mejor la pasaba grabando. ¿Con los otros la pasaste mal? No, yo con todo la pasaba bien. Sí, la verdad. Pero tú. No, sí. Tengo que decirlo. Hay algunos capítulos en que no la pasaba muy bien. No. Pero como toda la vida. Como toda la vida. Qué mal. ¿Te imaginas? Y los echáis como la tonka. No. Claro. No, no. Yo lo he pasado súper bien. Tengo que agradecer que he tenido súper buenos invitados. Luz Violeta. Los amigos de Popsacaso se han hecho presentes en este episodio y te han enviado un regalito. Que yo estuve a punto de dejármelo para mí, pero este es para ti. Yo lo vi, pero no quise ver quién era. Yo lo vi. No vi quién era. No vi quién era. Oye, los amigos de Popsacaso se dedican a vender. Ellos tienen figuritas Funko Pop y otras marcas. Si usted es coleccionista o quiere hacer un regalo entretenido, vaya a escribirle a los amigos de Popsacaso. Voy a dejar aquí su Instagram porque ellos tienen todas esas figuras que usted no encuentra en otros lados. Las tienen ellos. Así que te han enviado este regalo para ti. Yo sabía, quería uno de estos. ¿Quería yo uno de estos? Sí, porque vi todos tus programas. Ay, son tan lindos. Yo me quedaría con todos los Popsacaso que me han enviado. Y ahora llegué acá y vi la bolsilla. Y dije, oh, pero me aguanté de mirar quién era el personal. Este es el que te enviaron para ti, Luz Violeta. Voy a poner para ti la marca de nuestros amigos hacia adelante. Regio. ¿Qué es? Mentira. Es la Britney que yo hice en The Swing. Es la Britney. Sí, es la Britney. Ábrelo, ábrelo para que se me ha mostrado la gente. Ah, madre. Esta vez. No, lo puedo abrir porque lo voy a vender. Oye, hay gente que nunca ha abierto los Popsacaso. O sea, las figuritas Pop. Ahí está la Britney. Claro, porque son coleccionables. Ahí está. Sí, porque son coleccionables. Me estás haciendo perder millones de pesos. Mira, muéstralo tú, muéstralo tú. Mira qué bonita. Está bonita. Mi mismo cuerpo, ¿te fijaste? Igual. La esponja. Te fijaste en la esponja, ¿no? Muéstralo para allá, muéstralo para allá. O para allá, no sé para dónde está. Ahí está. Espérate, ¿qué hice? Ahí está. Un poquito más atrás. Ahí está. Está bella. Está bella. Aplausos a los amigos Popsacaso. Vayan a seguir a Chifras. Ya. Y los amigos de Frenchie Boys te han enviado este regalito también. Los amigos de Frenchie Boys son una tienda que se especializa en ropa y accesorios dedicados a la comunidad LGBTQ+. Oye, qué linda la bolsa. Venga, la bolsita de los amigos Frenchie Boys. Tiene un perrito, tiene un perrito. Vamos a ver qué te enviaron los amigos Frenchie Boys. Voy a dejar ahí las redes sociales para que usted vaya a ver también los accesorios y las cosas bellas que tienen los amigos Frenchie Boys. Esto es como un collar. No, es para mis lentes. ¿En serio? Tengo un fiel, que sabían que tenía lentes. Ah, qué bello. Está bello. Sí, porque yo tengo muchos lentes, porque yo soy topo. Ahora ando con lentes de contacto. Ajá. Pero siempre ocupo. Está buenísimo. Vamos a ver la cámara, a ver. Y de aquí viene marihuana. No. Oye, aquí está. ¿Esto es como? ¿Esto es para los lentes? Sí. Ah, tiene razón, que se cuelgan. Ay, está bello. Para que cuelgue. Para que cuelgue. Para que cuelgue. Oye, sí. Estos accesorios y más ustedes pueden encontrar con los amigos de Frenchie Boys. Muy bonito. Muy bonito el accesorio. Está bello, bello, bello. Lufi, ¿le te hago algo que quieras decir? ¿Vos sabías que estas cosas son carísimas? Son carísimas. Son carísimas. Son carísimas. Solamente los amigos de esta marca. Maravilloso. Lufi, ¿le te hago algo que quieras decirle a la gente? Que los amo. Muchas gracias por estos años de apoyo. Porque no todo ha sido televisión. Ajá. También hay vida detrás de La Luz Violeta. Gracias a todos los que me apoyan sin maquillaje. A los que están conmigo. A mi familia. A mi esposo. A mis novios también. ¿Qué? ¿Cuántos novios tenís? No. No me preguntaste. Preguntas para la próxima vez que le envidemos entonces. Ya no me preguntaste. No hablemos de mi intimidad, hijo de la huevona. Después de que te conté todo. Hasta la comida. Ay, qué bien. Puro amor, no más gente. Puro amor. Va acá. Y si las cosas van mal, deténganse a pensar. Espero sus comentarios. Compartan también el video en Instagram. Ahí vamos a estar posteando todo. Gracias, Luz Violeta, por estar acá. Espero nuevamente poder te detente en el canal. Muchas gracias. ¿Qué dijiste? No sé qué dije. Yo no entendí nada. Ya, no comentaste. No entendí nada de ese braille. Chao.